Maluma, sabemos que sigue dando mucho de qué hablar desde que lanzó este tema de Hawái. Sabemos que ya salió a desmentir también de si iba o no dedicado a Natalia Barulic, su expareja, quien actualmente pues está teniendo una relación con el futbolista Neymar. Pero resulta que ahora el colombiano se encuentra vacacionando y a juzgar por lo que escribió en su cuenta oficial de Instagram, lo está haciendo en este paradisíaco destino. Además, demostró que no solo es bueno con el micrófono, sino que además también con la tabla de SOR. Véanlo.